Para el puerto de Huelva es muy importante estar presente en esta feria porque para nuestra economía local tanto los frutos rojos como los cítricos son importantísimos. Y también presentamos algo novedoso que es el Hub del Frío. El Hub del Frío permite que en colaboración con Enagas en el proceso de gasificación utilicemos ese frío que se desprende al pasar el gas líquido a gaseoso, ese frío por medio de una tubería con fluidos refrigerantes que ese frío pase a naves frigoríficas. Pensamos que así vamos a dar un mejor servicio a los concesionarios y a todas las empresas en general, a las navieras y podemos así aumentar nuestras exportaciones y tener un volumen de negocio mayor.